ya llegué a Moscú no entiendo nada la verdad pero ya estoy yendo hacia el tren que me llevará al hostel supongo acabo de comprar un chip me estoy guiando con google maps así que bueno vamos a ver si llego antes de la medianoche otra vez en el hotel fue un poco cansador llegar hasta acá porque me perdí en un momento en el metro pero bueno puede pasar porque está todo en ruso mañana le voy a mostrar un poquito de de Moscú así que ahora me voy a dormir por lo menos 12 horas el primer lugar que vinimos a visitar es el cremdy básicamente es una fortaleza que adentro contiene el museo más importante de rusia y una plaza con cuatro catedrales a su alrededor que es donde estoy ahora para visitar el kremlin tienen dos tipos de entradas justamente una para esta plaza donde pueden ver las catedrales los palacios los jardines y por otro lado de la entrada al museo para recorrer las dos necesitan por lo menos cuatro horas pero lo pueden hacer espaciado o sea por un lado primero hacen la parte de las catedrales y por el otro lado del museo pueden venir en punto día eso lo van viendo según ustedes como quieran porque es importante el kremlin también porque acá trabaja vladimir putin si no vive acá pero trabaja lo único malo es que no se puede firmar ni dentro de las catedrales ni dentro del museo es una lástima así que bueno se van a tener conformar con verso la parte de afuera ah 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 bueno trabeleros ya salimos del kremlin lo tienen a mi derecha salimos directamente a la plaza roja y la verdad en esta plaza hay un montón de cosas para hacer podemos estar prácticamente todo el día atrás mío tienen el museo de historia a mi derecha el mausoleo de lenin allá a las tiendas boom y lo más lindo lo más fotografiado de rusia la catedral de san basilio esta plaza me encanta la voy a recorrer todo el día así que disfrutemos y vemos de este hermoso día en la plaza roja y lo segundo que vamos a recorrer es la catedral de san basilio la tan famosa catedral tan fotografiada y conocida por todo el mundo vamos a entrar vamos a recorrerla a ver qué tal es un piso dos pisos seguidos pisos a dos pisos dos pisos y cuánto cuesta 700 rublos 700 rublos ya gracias de nada y 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 Algo muy interesante que encontramos en la Catedral de San Basilio es, por ejemplo, que tenemos todo un mapa con los distintos lugares. Está en inglés, está por supuesto en ruso y puedes ir viendo, por ejemplo, el número 6, ves que son las antiguidades arqueológicas, las vas pasando, vas mirando. Está muy bueno por si no sabes nada de lo que vas a ver adentro. Bueno, les debo decir que Moscú me ha sorprendido muchísimo. Dos cosas sobre todo. La primera es que está hecho todo a escala gigante, o sea, avenidas grandes, edificios altos, lleno de monumentos. Eso me ha sorprendido muchísimo. Lo segundo, la seguridad. Hay seguridad hasta en los supermercados. En los shopping para entrar hay detectores de metales y un guardia en cada puerta. En los metros, súper seguro. Caminar a cualquier hora del día no van a tener ningún problema acá en Moscú. Seguimos recorriendo esta calle Verskaya. Es una de las más importantes llenas de tiendas comerciales. Y estoy cansado de caminar, pero vale la pena. Terminamos el primer día en Moscú. Ha sido un día fantástico acá en la Plaza Roja. Nos vemos mañana. No sé dónde voy a ir, pero seguramente va a estar bueno. Buen día, trabeleros. Se levantó la fresca, diríamos, en Argentina. Así que me vine hasta el mercado de Smilenovo. Es uno de los más conocidos de acá de Moscú. Tiene de todo. Ahora lo van a estar viendo. La verdad está buenísimo. ¿Ustedes sabían que el origen de la Mamushka o Matroska no es de origen ruso, sino que es de origen japonés? Era un juego que se originó en Japón y que los rusos lo copiaron. Ahora, lo que se respeta en cada Mamushka es que sean números impares. Hay desde 3 hasta 75. Es la Mamushka que más grande se conoce. Últimos lugares turísticos del día. Dije lugares porque vamos a entrar a conocer el metro de Moscú. Cada estación es un show, te lo aseguro. Están buenísimas. Antes que nada, para el metro de Moscú necesitas esta tarjeta, la Troika Card. Sí o sí, muy necesaria. ¿Por qué? Porque cada ticket te cuesta 36 rublos. En cambio, si sacas los pasajes por tu cuenta, van a costarte 55. Así que cuando vengas, saca la Troika. Lo que tiene de interesante esta estación es que tiene un montón de esculturas a los costados y esa gallina, si la tocas, trae suerte. Por ejemplo, otra de las cosas que pueden hacer es tocarle la nariz a este perro, que esta es la posta, esta es la que trae suerte. Gracias por ver el video. ¡Hola, veleros! ¿Cómo están? Seguimos acá desde Moscú, nuestro tercer día. En este caso, estamos en un lugar muy emblemático de la ciudad. Estoy acá con Alexandra. Ella me contactó por Couchsurfing. Ella nos va a estar contando un poquitito qué es esta plaza y por qué es tan importante. Esta plaza, entre los turistas, es más conocida como la Plaza de Victoria. Pero el verdadero nombre de este lugar es, traducirlo palabra por palabra, sería Colina del Homenaje. Y es homenaje de la Guerra Rusa. Era la parte de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1941 al 1945, que es la parte donde participó Rusia, justamente. Acá en la plaza tenemos distintos niveles. Desde acá no se va a poder ver, pero tenemos diferentes niveles. Cada nivel representa un año y estas columnas que ustedes pueden ver ahí representan una batalla específica. Acá Alexandra nos cuenta que el diseño, aunque parece igual, son todos diferentes. En realidad, en este se nota que es diferente, en aquellos dos no, pero son distintos. Cada uno representa una batalla, como les decía. Es el Leningradsky. Es de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo. Bien. Sí, y ahí, de verdad, es una de las fronteras más fuertes. Lo que pasó en San Petersburgo no tiene nada parecido. Es muy bueno. Seguimos recorriendo Moscú. Cada vez más frío hace, pero bueno, lo estamos pasando bien. Estamos yendo hacia la calle Arbat, una de las más conocidas de la ciudad. ¿Por qué es conocida esta ciudad? ¿Esta va a ver? Esta ciudad sí es frontera. ¿Por qué es conocida la calle Arbat? Estuve acá desde siempre. Acá habían muchos artistas, poetas. En los bares de acá, en las cafeterías de acá, juntaron poetas como Mayakovsky y, bueno, los demás. Creo que Mayakovsky es más conocido de los artistas. Decías que como que en esta calle se contrasta lo viejo con lo nuevo, puede ser. No, el contraste arquitectónico se nota más en la calle Nueva Arbat. Ah, en la otra. Sí, sí, en la otra. Esta es bien conservada. Bien conservada. Sí. Entonces, después vamos a ir a ver la otra para ver el contraste. Entonces, como no es lo viejo, ahora esta es la calle, digamos, la parte antigua. Este era el tiempo de contraste, que nos mostraba Alexandra. Y ahora, al lado todo lo nuevo y al lado una casa bastante antigua. Boscú no deja de sorprenderme. Es una ciudad de íntimo. Bueno, lamentablemente no se pueden tomar fotos adentro, pero nos pasó algo muy interesante. Apenas entramos, se cortaron todas las luces de la catedral. Es un momento único que vivimos porque en una iglesia rusa, además tan importante como esta, nunca se apagan las luces. Es más, estaban discutiendo los guardias con las que limpian para ver cómo arreglarlos. Fue algo muy gracioso. Bueno, muchas gracias a Alexandra por llevarme a conocer todos estos lugares del día de hoy. A vos por venir. La verdad que la pasamos bárbaro. Bueno, ella se va a despedir en ruso. Nos vemos mañana. Dos, afro.